¡Muy con pueblo nunca caña! ¡Para, para! ¡El sistema tiene fallas! ¡Calla, calla! ¡Muy con pueblo nunca caña! Asistimos al quinto día del paro político convocado por algunos sectores, entre ellos el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el Comité Cívico Potosinista, que en los últimos días ha bajado los decibeles, pero quien ha radicalizado el discurso, las amenazas y ha mencionado que hoy era el último día para que la población cruceña pueda proveerse de alimentos. Hasta, nuevo aviso, es justamente Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ustedes recordarán, ex vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, cuando el presidente era Luis Fernando Camacho, en 2019. El guión está escrito, las cartas están sobre la mesa. Ayer Camacho ha alertado a los gremiales que antes de ir al diálogo, recuerden el apoyo que han recibido de los cívicos. Para mañana, el gobierno ha convocado al diálogo a los gremialistas para discutir el contenido de la Ley 1386. En Cochabamba, al promediar las 8 de la noche, el sector de los gremiales, dirigido por su dirigente Figueroa, han definido no asistir a esta convocatoria. Van a radicalizar aún más sus medidas. Sin embargo, en horas de la tarde, en Cochabamba también, la Cooperativa del Transporte Pesado Internacional ha firmado un acuerdo y ha decidido levantar todas las medidas de presión. ¿Qué va a pasar en este fin de semana? ¿Qué va a ocurrir la siguiente semana con un Rómulo Calvo que sigue convocando a las Fuerzas Armadas y a la Policía a que se pongan de su lado y defiendan la libertad? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Viernes 12 de noviembre, programa número 5 de este segundo ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. La línea Irreverente habilitada para que puedan mandarnos sus mensajes a las 699-899-33, puedan participar, enviarnos sus preguntas, comentarios, que estaremos leyendo, por supuesto, como es habitual cada noche. Y como cada noche, estoy muy bien acompañado de los Irreverentes, los protagonistas de este espacio. Nuestra Irreverente Patricia Guzmán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, a ustedes. Bueno, una semana complicada, ¿no?, que hemos estado hablando ya de toda esta coyuntura política y hoy para cerrar, ¿no?, con todo lo que ha pasado durante el día. Bueno, y por supuesto también está nuestro Irreverente Andrés Huanca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Alem, Pati. Buenas noches a todos los que están en casa. También, por supuesto, firme acá nuestro Irreverente Alem Quisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Un placer una vez más. Público, conocedor, muy buenas noches. Y bueno, otra noche fallida, ¿no? Ya nos pusimos en campaña todos. Hay una teoría que realmente, off the record, algunos nos han dicho que prefieren mantener perfil bajo durante esta semana. Lamentable, porque se trata más bien de debatir con argumentos, con la ley en la mano, con el anexo, con la propuesta, con la subjetividad, por último. Pero se trata de que este espacio refleje lo que debería ocurrir en otros espacios, no una imposición de una verdad absoluta, venga de donde venga. Bien, esta quinta jornada de paro político. Más agresiones, más intolerancia en las calles de Santa Cruz de la Sierra. Después de que asumamos el gobierno, el plan de derrocar mediante un golpe de Estado, ha estado en vigencia. Primero, para ir a cualquier diálogo con el gobierno, estamos resolviendo que el gobierno anule la ley 1396. ¡Vamos! 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 Me llamaba la atención estas declaraciones del dirigente Figueroa. Si podemos volverlas a poner sin audio, me llamaba la atención las banderas, ¿no? Las banderas bolivianas, la bandera del Patujú, pero no había la huipala. O sea, esto ya es prácticamente una aceptación de me alineo a un lado y estoy en la vereda al frente del gobierno. Yo creo que lo ha sido desde el primer momento, ¿no? Es importante para mí rememorar quiénes han convocado en primera instancia este paro, ¿no? Han sido los cívicos del Comité Pro Intereses Empresariales de Santa Cruz, que, bueno, posteriormente han ido cooptando con lógicas maniqueístas, jalando uno que otro dirigente de diferentes sectores, pero sin duda el paro ha sido convocado por ellos. Entonces, obviamente, responde a este tipo de lógica de alineamiento, ¿no? Con un sector político que en este caso es el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ahora, hoy han salido un grupo de vecinos en Santa Cruz de la Sierra, en la zona del Plan 3000 o la Villa Primera de Mayo, pidiendo, lo lógico, querer trabajar. Porque aquí hay algo muy interesante, y es que los gremiales, los mercados no pueden atender, no pueden abrir sus puertas, pero los supermercados sí, ¿no? ¿Alem? Siempre ha sido la contradicción, ¿no? Sí, sí, siempre ha sido la contradicción discursiva de una determinada cúpula económica, ¿no? En este caso el Comité Pro Santa Cruz. Sin embargo, me gustaría hacer referencia en esta primera intervención a lo que en algún momento, si no me equivoco, Andrés o Gabriel decía, ¿no? Se está derechizando, se está extremadamente derechizando el conflicto político, y yo creo que sí el día de hoy. ¿Por qué? Porque el que está llevando todo el viraje político ahora como defensa de todo el conflicto de los bloqueos es el señor Rómulo Calvo, con un discurso completamente racista y fascista. Entonces, esto está generando que todos los sectores sociales se sumen, o por lo menos acepten, acepten indirectamente, que él sea algo así como el representante de todo este conflicto. Esto está logrando que sí haya una fracción, una mirada muy, muy de extrema derecha. Debido a que las fracciones intermedias, llamémosle Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional y otros partidos, no se están pronunciando con una clara posición sobre el tema. No están teniendo una posición de estructura de partido o de estructura de partido coyuntural. Los diputados de Comunidad Ciudadana que están bloqueando, se están limitando a eso, a sacar TikToks, a sacar videítos de Facebook, pero no están posicionando un discurso de neutralidad o de centralidad para resolver el conflicto y obviamente para terminar esta intervención. Rómulo Calvo está derechizando todo este conflicto, positivo o negativo, a decisión suya. En esta lógica, Rómulo Calvo, quien es prácticamente el hijo de Luis Fernando Camacho, es quien ahora está dirigiendo. Rómulo Calvo, que además, para que sepan, el comité, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz es elegido por algo más de 240 personas, representantes de grupos económicos, sean ganaderos, sean representantes de bancos, de las comparsas carnavaleras, ellos eligen al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que, oh casualidad, surgió justamente durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, como un brazo operativo de la dictadura de Banzer en Santa Cruz. Sí, justamente yo coincido con eso de que ahorita si es que hay una vocería respecto del paro localizado en algunas partes del país, es Rómulo Calvo, ¿no? Y es muy interesante observar detenidamente que, digamos, en las noches, en los puntos de bloqueos, en los cabildos, dice, tenemos la fórmula para derrocar al gobierno, pero al día siguiente en la mañana dicen, no, nuestra intención no es derrocar a nadie, no tenemos fórmula de nadie. Los medios, vamos a decir, progubernamentales, muéstran lo de la noche y los medios como Red 1, Unitel, Página 7, van a mostrar a un Rómulo Calvo más tranquilo, ¿no? Y es justamente como decía Alem, de que la oposición que ganó su lugar en los curules democráticos no está ahorita participando en el debate público y es sumamente preocupante porque ahorita es el momento en que se está preguntando ¿me afecta o no me afecta la ley 386? Y no están dando la información tal cual, hay una serie de mentiras, una serie de especulaciones, pero no las hay. Y en ese mismo sentido creo que es importante resaltar es mucha cobardía y ahora pienso que los de la oposición no quieren venir a este programa a justamente debatir y aclarar. Si es que está tan clara la razón por la cual este bloqueo es justificado, deberían sostenerlo aquí, deberían sostenerlo en el debate y esta actitud que están tomando justamente es dejar que la desinformación tome su lugar mientras hay distintos sectores comprometidos que están intentando demostrar pues que esta ley pues no afecta a la población. Es decir, comunidad ciudadana se convertiría en algo así de comodidad ciudadana, digamos, tan cómodos, con pipocas, viendo qué pasa que se resuelva en las calles. A ver, vamos a ver a propósito de lo que les decía respecto al papel de Rómulo Calvo, vamos a ver lo que hace minutos nada más publicaba el periódico La Razón, esta información de último momento que es parte del cabildo, de estos cabildos, encuentros que hay en Santa Cruz al finalizar las jornadas de paro. Aquí está, desde viernes 12 actualizado a las 21.59, es decir, hace poco más de 19 minutos. Calvo revela que articuló con sectores movilizados condicionar diálogo a la abrogación de la ley 1386. En esa línea, un ampliado de gremiales y del transporte pesado decidió rechazar la invitación del gobierno a dialogar hasta tanto no abrogue la ley 1386. Escuchábamos a Figueroa que había asegurado ayer que asistirían al diálogo pero y que la reunión en Cochabamba sería simplemente para corroborar esto, asegurar de que iban a estar. Ahora, ¿qué dice? Vamos un poco más abajo. Un poco más abajo, por favor, hasta la cita textual. Ahí dice, logró que diferentes sectores movilizados acepten que no se negocia nada con el gobierno si antes no abroga la ley 1386, tal como lo anunciaron gremiales y el transporte pesado en Cochabamba. Hay una cita textual un poco más abajo, por favor. Hemos podido conseguir, ahí está, hemos podido conseguir de que toda Bolivia se una en una sola voz, de que aquí no se negocia nada si no haya abrogación, no van a aceptar ninguna invitación del gobierno si no abrogan la ley. Eso es un pedido muy importante, es una batalla ganada, reveló ante los aplausos de quienes se dieron cita a la concentración. Es decir, aquí ya está el líder de los gremiales, de algún sector de los gremiales, cabe aclarar, porque también en esta lógica de hemos logrado que Bolivia se una, o sea, se abroga la representación de todos los bolivianos y bolivianas cuando en el alto no se ha parado, de hecho, ha habido hoy un encuentro de los transportistas en el alto del sindicato primero de mayo, si no estoy equivocado, al que han asistido a la socialización y han dado su respaldo al gobierno y que no van a permitir un nuevo golpe de Estado. Entonces, ¿es realmente este personaje elegido por algo más de 230 personas el representante y el líder de todo este grupo? A ver, yo creo que Romulo Calvo muestra una forma de actuar que tienen estos grupos minoritarios en la política boliviana. recordemos que el 2019 era igual el mismo Camacho quien decía que su padre había cerrado con la policía y gracias a esto se dio el golpe de Estado porque la policía se amotinó y con la policía y el ejército y ahora es en el mismo rol presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Romulo Calvo quien dice hemos conversado hemos pactado con estos sectores sociales para que no negocien nada con el gobierno es decir sus formas de hacer política son las mismas por la violencia por generar caos efectivamente y por desgastar al gobierno y cooptar a grupos que logren desgastar al gobierno ¿qué es lo peligroso de esto? verdaderamente y creo que todos tenemos que estar conscientes ahorita el gobierno ya llama a una mesa de diálogo convoca diálogo a los sectores y esto es lo importante porque si lo que verdaderamente se estaba cuestionando era la ley 1386 bueno se está dando el espacio para que se modifique o se se proponga etcétera que modificaciones se tienen que hacer a la ley sin embargo lo que está en juego ahorita acá es una pulseta por la democracia si se logra imponer esta lógica de no ir al diálogo se estaría logrando imponer la lógica de estas 5 o 200 personas versus la gente el pueblo boliviano ¿no? o la mayoría por lo menos del pueblo boliviano que ha definido y que está optando por un gobierno digamos de manera democrática pero se lograría imponer es la voluntad de estas 5 personas ahora ¿qué pasaría si el gobierno decidiese abrogar esta ley? supongamos que la abroga mañana ¿se soluciona para ti el conflicto? sí pero ya está sujeto a lo que Patricia decía no es la pulseta política de quien se impone ante quien se impone si gana el conflicto derogan la ley entonces se ha impuesto una democracia impositiva desde las calles voy a seguir utilizando ese término hasta el día de hoy si gana si se impone o se mantiene el gobierno con la 386 obviamente el gobierno pierde o mejor dicho si se impone obviamente el gobierno gana y impone una vez más la democracia se solventa se solifica la democracia impositiva que el gobierno quiere mostrar hay tres elementitos que puedo aportar en mi segunda intervención lo que tú decías no está la huipala en las reuniones yo creo que ya ya hemos dejado lo que decíamos ayer y antes de ayer ya hemos dejado el escenario del debate técnico ya hemos pasado al debate político que se está pugnando en las calles necesariamente se está pugnando esto donde los conflictos los movimientos sociales emergentes empiezan a agarrar ciertas representaciones en este caso la representación simbólica en negación a la huipala la huipala no está está la tricolor la bandera que le corresponde al departamento determinado sea Santa Cruz Cochabamba La Paz o Potosí y también está el patucú como elemento articulador ya es un símbolo que representa un discurso pro-cruceñista digamos y eso ya es desde el punto de vista masista yo me preocuparía el otro elemento la estrategia algo que el gobierno del movimiento al socialismo nunca ha hecho y en el alto que ha sido un sector combativo pro-movimiento al socialismo nunca ha dado beneficios a los sectores bien concretos en este caso hablemos de los gremiales el movimiento al socialismo no ha beneficiado económicamente a estos sectores por consecuencia quienes manejan el poder de la administración económica de los comerciantes las alcaldías obviamente Rómulo Calvo a partir de las alcaldías Johnny Fernández dijeron negociemos libertades comodidades les vamos a dar un poquito más de menos represión policial que siempre ha sido en Santa Cruz sobre todo hacia el tema de los comerciantes no les vamos a reprimir tanto en tanto y cuanto ustedes nos apoyen y obviamente el ciudadano comerciante va a velar su interés cotidiano y su interés cotidiano es vender sujeto a eso yo creo que han negociado el sector gremial no es un bloque que todos están de acuerdo son varios bloques varios bloques algunos han parado otros no pero por lo menos el discurso se está mostrando de esta forma solo para terminar el otro elemento es los rural urbano que el 2019 ya se ha mostrado en el poder político del 2019 hacia abajo desde el 82 digamos los conflictos emergían de los sectores rurales mineros y campesinos bajo esas dos categorías políticas que venían a las ciudades y generaban la pugna el tinku político se generaba en las ciudades pero eran sectores emergentes de las zonas rurales hoy por hoy los sectores los sujetos históricos están surgiendo de las ciudades el conflicto rural el conflicto rural se está caducando y está emergiendo el conflicto urbano urbano contra urbano de ahí de ahí que el discurso pro indígena ya no le está sirviendo al señor Luis Arce Catacora y tiene que buscar nuevos enemigos ¿cuál sería el nuevo enemigo? ahorita es el concepto lo rico y adinerado entonces ese ahorita nos está queriendo mostrar como el nuevo enemigo para generar un conflicto pro intereses populares en términos masistas bueno pero yo creo que justamente lo que mencionabas que los gremiales es verdad hay sectores que siempre gremiales que siempre van a estar sujetos a las alcaldías en términos de licencias es clave por ejemplo entonces realmente pensar que tan legítima es o que tan consecuente en términos de sus sectores esta demanda esta ley se pone un poco en duda sobre todo cuando rechacen ir a un diálogo como apuntaba Patricia yo creo que la razón por lo que aquí por ejemplo Alem va a decir los gremiales y nos van a decir no, no los gremiales no están no todos es porque no alcanzamos a realmente discernir la posición de los sectores sociales y por qué no alcanzamos a discernir la posición de los sectores sociales es porque mediáticamente no se está transparentando las diferentes medidas hace un momento Diego mencionaba que se había suspendido estas medidas de partes de transporte internacional esta noticia no fue mostrada y difundida en muchos medios de comunicación más bien se quiere mostrar los sectores que posiblemente vayan el lunes ¿se entiende? el problema ahorita es que no estamos viendo realmente el grueso no podemos diseñar es como un esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos para llegar a ver lo que pasa en nuestra sociedad porque los medios de comunicación están tensionando la verdad entre comillas de acuerdo a un criterio político yo simplemente igual corregiría un término a LEM la calle es de todos los lados sin embargo hay una democracia que tiene que ver con el voto que es el que se está defendiendo por parte del gobierno que se le otorgó las facultades que tiene con un 55 y otro proyecto antidemocrático y si pro empresarial estamos mencionando los supermercados no paran pero si los si los gremialistas que están queriendo gobernar mediante la violencia no mediante la ocupación porque voy a reiterar todavía no es un paro contundente bueno nos tenemos que ir a una pausa y al volver vamos a seguir hablando de este tema y nuestro otro tema que en minutitos nada más estaremos acá en Irreverentes Gracias por continuar en sintonía de Había Ya la Televisión este es su programa Irreverentes hoy estamos evaluando esta quinta jornada de paro político será que con con algunos sectores que ya están acudiendo a las mesas de diálogo y desmovilizándose esto se va a debilitar o no tendría que confiarse el gobierno Patricia bueno yo creo que no se tiene que confiar porque hay una intencionalidad ya lo habíamos hablado en anteriores programas hay una intencionalidad que es de desgaste y desestabilización del gobierno no la finalidad de la ley entonces obviamente hay que apuntar al diálogo a que si funcione a que si conglomere y a que si se resuelvan las dudas sobre la ley pero no hay que confiarse quería aclarar un par de cosas sobre lo que dijo Alem que creo que es importante plantea una una lógica no sé un poco dudosa desde mi parecer de que ahora como que los grupos digamos no sé revolucionarios se mueven a la ciudad digamos los grupos que interpelan al estado se mueven a la ciudad ¿por qué? porque obviamente hay una migración campo-ciudad ¿no? muy grande es decir en los años desde más o menos el 2005 el 2006 en adelante ha habido una población migrante muy grande a las ciudades y por esto obviamente muy bien perdón tenemos que establecer contacto con el canal del estado conferencia de prensa del ministro de defensa Edmundo Novillo a la batalla de aroma y a su comandante el general Esteban Arce en el que participaron por primera vez durante la guerra de la independencia con un ejército militar con la fuerza de infantería artillería y caballería y esta victoria esta primera victoria militar es la fuente es es la base el sustento histórico por el que se inicia el ejército como un ejército que participa en la guerra de la independencia de nuestra querida Bolivia ese homenaje es muy importante para el espíritu cívico-militar de nuestro ejército y está previsto realizarse el día de mañana en la ciudad de Santa Cruz el acto principal y en todas las capitales de departamento particularmente porque el ejército así lo había considerado lo había solicitado y se había acordado realizarlo ya desde el mes de septiembre en ese entendido pues ya después de haber estar casi prácticamente todos los preparativos listos se ha hecho una una evaluación de la coyuntura nacional una evaluación de la coyuntura que estamos viviendo en este momento en Bolivia y en Santa Cruz como en todas las capitales de departamento y se ha determinado que la situación en la que estamos viviendo y las fundamentalmente el el contexto de las tensiones de los conflictos que se viven en Bolivia y en Santa Cruz y en otros departamentos ha sido esencialmente evaluado por el alto mando militar y luego de esta evaluación se ha definido que los actos del día de mañana sean postergados para otra fecha y en una fecha en el que tengamos condiciones en el que nuestras fuerzas armadas puedan realizar su acto de aniversario sin ningún tipo de problemas o riesgos que puedan generarse en ese entendido queremos informar a la ciudadanía boliviana al pueblo boliviano que después de una evaluación del mando militar sobre la coyuntura política nacional y de Santa Cruz se ha definido suspender el acto de conmemoración al esta es información en directo entonces se postergan los actos en conmemoración a la batalla de aroma que estaban previstos para realizarse en las nueve ciudades capitales de departamento y los actos centrales en Santa Cruz de la Sierra como entendemos es una medida acertada suspender esto Patti tú que estabas con la palabra ay estaba hablando de otra cosa pero a ver yo creo que ahorita el MAS está apostando al diálogo y como decía creo que es a lo que todos debemos apostar creo que ahorita a nadie de la población boliviana le conviene que estos paros se acrecienten que las acciones violentas se acrecienten y demás entonces yo creo que el gobierno está apostando a eso al diálogo y a mostrar que está en exactitud justamente y por eso ha decidido suspender este acto Alem ¿el gobierno está apostando al diálogo como dice Patricia? no, para nada el gobierno está apostando bueno, el gobierno está mostrando la debilidad política eso es lo que está haciendo porque si en el caso hubiera apostado al diálogo en su momento ya se hubiera referido a todos los sectores sociales a informar sobre la 1386 no lo hizo y ahora recién quiere empezar el proceso de información masivo entonces es un error este tipo de acciones con los militares es obviamente una reacción ya de miedo miedo a que se pueda profundizar esta crisis porque tener los militares sea para hacer un juguito de yenga o lo que sea pero en las calles intimida y esa intimidación se puede mostrar como provocación a los sectores sociales justamente por eso yo creo que se quiere retirar yo creo que lo que hemos visto es que la conflictividad es ahorita lo que está buscando la oposición tanto mediáticamente se entiende a repetir por ejemplo los hechos de violencia discursivamente se habla de que ya hay mucha conflictividad generalizada lo cual no es cierto yo creo que justamente a eso es lo que está apostando ahorita la oposición a mostrar una situación de desgobierno de desgobernabilidad entonces yo creo que es acertado no mandar los militares que puede generar pues esta visión de que habría generar temor pues ahí en Santa Cruz o incluso algún tipo de conflicto yo creo que es una medida acertada dada la circunstancia que está en Santa Cruz que realmente hay que reconocer que es una situación bastante dura sobre todo para los cruceños que no están de acuerdo con el paro yo si creo igual que el gobierno está apostando al diálogo justamente convocó hoy al diálogo y la gente que dice ¿por qué no socializó la 386? bueno yo le pregunto en casa la oposición presentó 12 normativas usted sabe cuáles fueron las tuvieron que socializar para proponerlas no en realidad en un estado de normalidad democrática eso le corresponde a los parlamentarios y si es que hay necesidad de los sectores se tiene que socializar pero de eso a este punto en el que ni siquiera quieren dialogar sobre la ley ni siquiera quieren derogar hasta leyes aplicadas en el 2013 como la ley de la juventud ya no tiene nada que ver esto es simplemente desestabilización lo que hemos quedado de acuerdo es que tenemos una oposición blandenga incapaz de poder llamar al diálogo incapaz de poder articular un discurso conciliador y algo interesante la señora Toribia Lero si no me equivoco la que fue presidenta con la comisión de pueblos indígenas tuvo un año para trabajar con pueblos indígenas no hay reacción y ahí la capacidad de la oposición deberían de analizarlo empezar a construir discurso ser oposición no es irte a gritar a la asamblea como tampoco es hacer marchas que está bien están en su derecho pero esa no es su obligación primero no es su obligación laboral segundo no es su obligación partidaria segundo no es su obligación institucional lo están haciendo mal hay dos elementos que me gustaría tocar negociación el gobierno tiene que negociar con tres grupos sociales claramente gremiales transportistas pesados y urbanos y el tema de las cooperativas mineras gremiales hay muchas fracciones que si quieren negociar y otras fracciones que no quieren negociar o van a negociar en función a satisfacer sus necesidades inmediatas el gobierno lo logrará ya lo habíamos dicho el día miércoles o ya lo dije el día miércoles una negociación lamentablemente pasa por que el gobierno beneficie económicamente a un sector no a la población ni macro a un sector ese es un gran problema transportistas divididos en varias fracciones y cooperativistas igual promasistas y en contra del MAS se están generando ese tipo de pugnas y obviamente las negociaciones va a ir en función a estos señores y eso es lo lamentable porque es un daño económico al estado lo otro que a mí me interesa también y que ya lo hemos dejado suspendido todas las semanas el tema policía y el tema de la legitimidad del estado el estado que hemos pedido desde el 2000 post 2003 la asamblea constituyente la nacionalización de los hidrocarburos industrialización y entre muchos de esos elementos que algunas instituciones mejoren la calidad de atención al cliente en eso se está la justicia la policía los militares que son lo peor que tiene Bolivia como dice Jodoromsky son unos payasos y el tercero es el tema de la educación el gobierno no ha tenido y no está teniendo el tino político ni la capacidad de poder resolver estos problemas tal el caso que la policía en cuanto ellos quieran hacen un motín policial y voltean gobiernos ese es un gran debate el gobierno no los está neutralizando no está teniendo la capacidad ni de administrar subordinación y constancia de la actual policía ni de poder generar otros escenarios que realmente garanticen la seguridad ciudadana el ejército el ejército sigue siendo patriarcal dominante una institución completamente masculina que el gobierno ampara defiende entonces ¿qué tipo de gobierno nos estamos dando? tenemos un gobierno incapaz de resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía y todavía tiene la moral de decir de convocar a los ciudadanos rurales y urbanos a conflictos urbanos conflictos sociales para resolver la democracia en las calles lo cual no debería ser tuición del Estado no solo dice la oposición ¿no? siendo claro la oposición ha surgido tiene sus demandas por más errónea estúpida básica que sea una demanda es una demanda como dice Negri son multitudes que demandan pero si el Estado como el administrador de las instituciones llama a defender el voto eso es preocupante no, lo que te equivocas también es que el Estado no ha llamado a la movilización ¿quién ha convocado ahora la movilización? yo tengo grupos sociales de movimiento socialismo ¿quiénes han convocado a la movilización? grupos no, seamos claros no nos manejemos con la mentira con el me dijo con el chismecito ¿no? quienes han convocado a la movilización ya los bloqueos ya los paros ha sido el grupo del comité cívico entonces decir que el gobierno está llamando a la movilización en las calles de la confrontación es mentira por lo demás concuerdo contigo yo personalmente y esto es una postura personal ¿no? este no no concuerdo con las lógicas jerárquicas patriarcales en algún momento racistas de la policía y del ejército ¿no? y violentas por supuesto no concuerdo con eso me parece que un Estado debería reestructurar por completo esas instituciones o por ahí prescindir de ellas pero bueno obviamente los policías han mostrado también esta este que dentro del mismo seno de la institución hay pues esta lógica proelitista digamos ¿no? cuando se han dejado comprar cuando se han dejado comprar por el padre de Camacho dicho por el propio Camacho para cerrar el tema del pacto del golpe de Estado bueno han mostrado esa su lógica proelites ¿no? entonces a mí me preocupa mucho eso me preocupa muchísimo y por eso creo que no tiene que pasar la definición de la política en las calles la definición de la política tiene que estar en las instancias democráticas que los ciudadanos han elegido representación con el voto quiero mostrarles algo que es lo peligroso cuando se viene desbordando todo lo que implica convivir en un país con normas reglas e instituciones vayamos a ver lo que le ha ocurrido al exalcalde de Guarnes ex candidato a gobernador también de Santa Cruz Mario Cronenbolt esto en Santa Cruz esto ha ocurrido ayer ayer no lo hemos sacado porque estábamos verificando si estas eran imágenes del 2019 o actuales porque ustedes verán vamos con el video por favor nadie nadie tiene barbijos entonces estábamos ante la disyuntiva si era o no era un video actual pero aquí les mostramos no le estamos haciendo nada tampoco somos santos estamos jugando ya también 14 años de nombre de la cara no podemos reírnos por ello 10 minutos le vamos a caminar así es lo lindo tu vecino abriendo la puerta donde están los amigos de Mario nadie se cansa nadie se cansa nadie se cansa huevo carajo huevo carajo ese es el cariño de los de su barrio señores estos van a aprender que la voz del pueblo es la voz de Dios y de Dios nadie se burla señores nadie 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 se burla de Dios carajo no es Santa Cruz ni en Bolivia no sé realmente me parece algo casi salvaje o delincuencial el sacar a alguien de su casa recordemos como lo detuvieron los de la unión juvenil cruceñista en 2019 ellos se abrogaron el papel de la policía o de las fuerzas del orden para detenerlo estando sus hijos presentes rompiendo cualquier tipo de lógica de detención y ahora estamos parece repitiendo el libreto claro en 100 contra 1 todos son valientes ¿no? y esta lógica de que son 10 minutitos ustedes han escuchado que son 10 minutitos de hacernos la burla y caminar para que él sea insultado eso no sé qué les parece no además independientemente de quien sea que sea Mario Carón envuelo a Orton o otro tenemos el fantasma de lo que pasó en el 2019 en el cual quemaron casas de autoridades del MAS torturaron autoridades del MAS yo ni me puedo imaginar cómo se había sentir él rodeado por esos grupos parapoliciales declarados así por el mismo GIEI y el conocimiento de la gente por sus actos de racismo y eso es justamente el peligro al que nos estamos acercando con lo que está pasando si alguna de las virtudes que tiene la democracia es que podemos resolver los grandes conflictos y diferencias en un país mediante una forma pacífica de las virtudes que se tienen y que son innegables ¿no? en el 2020 teníamos un pelo de la guerra civil en agosto con el gran bloqueo de agosto se dirimió al final eso en las urnas un proyecto que era la continuidad del gobierno de Yanine Áñez y un proyecto que era el retorno al movimiento socialismo eso en vez de resolverse en una guerra civil o casi guerra civil cuando se suspende el estado o cuando implosiona el estado se resolvió en las urnas y estas cosas es lo que se muestra que nos estamos acercando nuevamente un escenario en el que tendríamos que arreglar las cuestiones a partir de la violencia y de la fuerza yo no quiero eso y estoy seguro que la mayoría de nosotros no queremos eso nuevamente pero eso es a lo que nos están empujando estos grupos que se benefician justamente de este tipo de violencia ¿se quitaron la máscara de la reconciliación y de la paz y de la democracia? Alem no, obviamente no hay eso en grupos sociales reducidos no hay ya tienes identificada tu posición política ideológica y principalmente cultural dependes de esa formación desde el seno de tu familia entonces eso es difícil ¿qué es lo bueno de estas reacciones que son grupos reducidos? lo malo de esto es que se construye y se amplía un discurso lo que decía hace rato o sea hay un discurso que está manejando el señor Romulo Calvo no lo considero inteligente no es no tiene tino político es nefasto rescatando un poquito lo que dice Jodorón que es un payaso pero es un payaso que está articulando todo este conflicto todo el rencor popular todas las necesidades que el pueblo realmente lo tiene lo está canalizando a partir de la imagen del señor Romulo Calvo en contra del Estado y el gobierno no está teniendo una reacción clara el discurso que el movimiento al socialismo a la cabeza del señor Arce es irse en contra de las grandes riquezas de los millonarios comerciantes y X y Z ese es el nuevo discurso que quiere acuñar no contra los comerciantes dijo claramente grandes comerciantes ponle grandes comerciantes ganaderos y demás grandes fortunas ahí está para que no se ofendan voy a utilizar términos los samueles les parece más bonito entonces quiere acuñar el concepto de que los grandes millonarios o los millonarios o la gente que tiene plata son el enemigo los demás son el pueblo emergente ese es el discurso que quiere acuñar no lo está logrando redefinan este elemento el otro elemento que me preocupa es la palabra Dios dioses hay muchos religiones hay bastantes cada uno de nosotros pertenecemos y no pertenecemos a una determinada iglesia y no aceptamos las normas o aceptamos las normas de un Dios lo preocupante de la categoría Dios ahorita se lo está asumiendo en términos coloniales como lo blanco lo puro lo civilizado lo máximo el máximo esplendor de la realidad política boliviana esto es preocupante porque al final están apropiándose de una gran masa de seres de ciudadanos y votantes que pueden reaccionar ya hemos visto la vez pasada videos de algunos pastores que llamaban al conflicto llamaban al bloqueo y han logrado y aquí es importante por eso lo que decía al principio ¿qué se está jugando ahorita? se está jugando efectivamente la democracia y ahí es preocupante Alem la relativización que tú manejas de democracia que puede ser esto como puede ser el otro y no es así no es así ¿sabes por qué? porque esos discursos relativizadores de la democracia justamente le juegan y le hacen el favor a estos grupos minoritarios fascistas ¿por qué? porque tú escuchas ahorita sus discursos ¿y qué dicen ellos? que ellos son la voz del pueblo cuando no admiten que son una minoría ¿no? son una minoría que en democracia pueden tener su postura pero lo que no pueden ser y lo que no es democrático son las actitudes justamente que han demostrado tener por ejemplo en este caso con Mario Cronenberg pero toda la semana toda la semana hemos visto acciones recurrentes ¿de qué? de que ven a un masista y agarran lo agreden etcétera etcétera es lo que he dicho se ha deshumanizado a una posición política ¿no? el ser masista es ser salvaje es no ser sujeto de derecho te puedes morir te pueden matar te pueden hacer esto porque lo que le han hecho es una agresión también ¿no? han ejercido violencia pero como es masista los medios no lo cubren o lo justifican ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con estos discursos relativizadores de la democracia cada día perdón nos tenemos que ir a la pausa pero cada día calvo me recuerda más a bolsonar cuidado pausa y a volver así es y aquí ya renace viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas continuas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas gracias por continuar en sintonía de su programa irreverentes Patti tú querías hablar antes de ir al corte y te corté bueno no estaba justamente diciendo esto de la importancia de no relativizar estos ejes democráticos porque de verdad ha estado en juego que una derecha o un grupo que tiene las lógicas de restauración de una oligarquía se imponga por la fuerza y por la violencia porque es lo que están haciendo ante una mayoría ¿no? y su discurso y su discurso es claro tú los escuchas ahí son fundamentalismos religiosos y nacionalistas nacionalistas cambas en este sentido Santa Cruz como la nación y demás entonces a mí me parece muy muy peligroso esto y por eso es importante apuntar al diálogo y no relativizar las lógicas democráticas porque el 2019 recordemos el golpe lo han dado con un discurso de defensa de la democracia con sus banderitas en la espalda pero el día de hoy nos reconocen un espacio democrático y nos reconocen justamente que ellos representan una minoría en ese espacio democrático justo en ese sentido la cuestión de la relativización yo creo que es importante ahorita escuchamos antes de que empiece el mensaje del presidente Alem decía que el mensaje tenía que ver con decir los ricos son el enemigo a ver hay que ser concretos sobre qué estamos peleando y debatiendo ahorita sobre una ley la 386 que la hemos ya debatido aquí hasta el cansancio y justamente el mensaje que se quiere dar es que esta ley no tiene por objeto los comerciantes o sectores económicos vulnerables sino tiene como objeto tiene como dirección sectores que se enriquecen grandes riquezas pero provenientes del crimen y eso es lo que se queda en un mensaje y eso Alem no hay que relativizar es cierto la ley tiene eso por objeto y si no demuestra lo contrario Alem ya para concluir hoy no nos dejan irnos más tarde el concepto democracia desde la democracia pactada hasta la democracia plural la democracia ha modificado se ha vuelto abstract se ha vuelto concreto se ha ido modificando ha evolucionado sin embargo la democracia plural no funciona y eso tenemos que ser reales el estado en la última semana fin de semana pasado no ha tenido la capacidad de aceptar a una comunidad ciudadana y aún creemos en sus propias articulaciones partidarias y los ha captado como estrategia política los ha captado con la intención de llegar a los dos tercios eso no es el estado eso no es el estado en función a eso vemos la capacidad del actual gobierno no estado que tiene que no es capaz de poder lidiar y consensuar con estas dos fracciones entonces tiene que apropiarse de tal elemento eso es un primer elemento segundo elemento sobre el concepto democracia la democracia siempre se la ha ido pugnando en las calles eso es real lamentablemente ahora tenemos este tipo de decesos no debería de ser entonces esta democracia cuando Yanine Áñez que hoy día fue la posesión estabas diciendo no no hubo posesión a partir de ese momento a partir de la señora Yanine Áñez la democracia juega un nuevo rol político ¿cuál es ese nuevo rol político? es el debate de los analistas políticos y de los tecnicistas dentro del elemento de la democracia para concluir el concepto democracia cuando un ciudadano ejerce el voto pierde su capacidad discursiva porque le está delegando esa capacidad política a su representante diputado entonces eso tampoco es una democracia muy clara no se está relativizando a ver tenemos diferentes tipos de democracia incluso reconocidas en la constitución política del estado lo que tú dices que efectivamente la democracia se pelea en las calles históricamente se pelea en las calles pero ¿quiénes pelean la democracia en las calles? las pelean los sectores populares contra estados neoliberales o represores no lo pelean los empresarios privados no lo pelean los empresarios privados pro Santa Cruz contra un gobierno mayoritario ahí está el detalle ahí está el detalle ¿tú crees que los empresarios pro Santa Cruz pelean por la democracia? por supuesto que no ¿no? por supuesto que no hay sectores populares que sí luchan por la democracia y han luchado históricamente por la democracia por un tipo de democracia pero por un tipo de democracia no por por eso por varios la victoria en contra de las dictaduras de García Mesa fue un tipo de democracia a partir de eso la democracia se ha ampliado Alem hubo una constituyente en la cual los sectores fueron y determinaron los tipos de democracia hubo un acuerdo que la mayoría de los bolivianos decidió que iba a regir y ese acuerdo de los bolivianos claro pero ahorita el acuerdo de los bolivianos es que nosotros mediante voto decidimos quién gobierna y que sigue las normativas en las cuales todos estamos de acuerdo el que va a votar acepta que ese es el reglamento si no, no irían a votar y Bolivia son los países con mayor índice de votación de población votante lo que tú estás diciendo es que no sé capaz si estoy equivocado pero que Rómulo Calvo entonces sería una expresión de la democracia yo te estoy diciendo que absolutamente no porque representa la obligatoriedad de obedecerlo mediante la violencia y mediante el soborno a policías y militares e incluso reproduciendo actos de extrema violencia esa es la negación de la democracia la democracia es en que entre diferentes podramos resolver diferencias políticas mediante un reglamento y una institucionalidad democrática eso es ahorita el gobierno claro el gobierno no tiene la capacidad de regular sus instituciones policía y militares hacen lo que quieren son más autónomos que la misma universidad porque el gobierno no tiene la capacidad justicia tampoco le obedece al gobierno ese es el problema te estás contradiciendo Alem hay ahorita instancias de representación política de la oposición tú mismo lo has dicho la oposición no está haciendo nada y las instancias están las instancias están de representación política y representan al grupo de gente minoritario que tiene que representar en esa instancia quienes se saltan estas instancias democráticas son estos grupos de cívicos que representan como hemos dicho un grupo minoritario de personas y quieren por la fuerza imponer sus lógicas eso en ningún tipo de democracia no importa en ningún tipo de democracia no se están apriando a la democracia plural ustedes solo han hablado de democracia ya lo he criticado varias veces por eso pero ustedes solo defienden una democracia unilineal ni siquiera defienden la democracia plural planteada en el pluralismo democrático sabes como funciona esto se concibe al otro ya es viernes se concibe no dejame terminar esto el pluralismo democrático se concibe al otro como un opositor legítimo con el que puedes hablar con el que puedes dialogar y que es correcto se opone a ciertas lógicas políticas eso es una democracia pluralista pero cuando concibes al otro como enemigo por fuera de los horizontes institucionales ahí se rompe el pluralismo democrático y es lo que está haciendo justamente Rómulo Calvo y los comités totales bien concluí concluiste concluiste dale tu conclusión no me quedo con lo que dijo Pati tiene toda la razón en esta ocasión bueno gracias buen fin de semana buen fin de semana también para ustedes esperemos tener mejores noticias el siguiente lunes cuando nos reencontremos a las 10 de la noche y me quedo con una reflexión que casi siempre les voy a hacer no compartan noticias faltas y que las neuronas le ganen a la bilis chao buenas noches excluyan concluyan currayen pero no huyan que alarman agitación comunitaria es combustión espontánea encalman karma en vida humana mi alma emplea guerrea mapea en miscelánea gritonea buchea tunea tu inconformidad mochilea carrea tu plan guerrillea sabotea este sistema para para el sistema tiene fallas caña caña nuestro pueblo nunca caña para para el sistema tiene fallas caña caña nuestro pueblo nunca caña para 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 el sistema tiene fallas caña caña nuestro pueblo nunca caña para 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 el sistema tiene fallas caña nuestro pueblo nunca caña si dejas de ser mula de carga el sistema falla si la planta legaliza el sistema falla si no compras armas el sistema falla si trabajas menos de ocho horas mientras no asistas a la iglesia el sistema como autoridad no reconoces cuando abran las fronteras, el sistema falla si caíste en cuenta que la monarquía